Música Unidades del Servicio Nacional de Fronteras se desplazaron hacia el área de Gunayala y Chiriqui Oriente para llevar a cabo la Operación CEUS Música La Operación CEUS es una jornada de asistencia médica y social la cual se realizará con la intención de apoyar a las comunidades de los pueblos y aquellos que son parte de estas familias suplir algunas de sus necesidades básicas y orientar a la juventud y a la niñez de estas áreas Soy el Mayor Rutile González, encargado de la Operación CEUS que se va a desarrollar a partir de hoy y por ocho días en la región Caribe Esta operación consiste en llevar ayuda social y humanitaria con el fin de llevar quizás un paliativo a estas comunidades que de una u otra forma requieren de nuestra presencia en este sector Dentro de nuestros objetivos principales está llevar este tipo de ayuda social a las diferentes comunidades Bueno, esta operación la vamos a empezar desde Porvenir y las comunidades aledañas Hemos planificado participar con esta gira en unas cinco comunidades alrededor de Porvenir Soy el Mayor Paulino Juárez, encargado de la Operación CEUS 1 que se va a realizar en el sector de Chiriquí El Servicio Nacional de Frontera realiza esta gira médica en beneficio de las comunidades bien apartadas del oriente chilicano para llevar ayuda humanitaria a estas comunidades en coordinación con otras autoridades Esta operación se va a realizar del día 6 hasta el día 12 de febrero del 2017 La vamos a llevar a cabo en tres fases, una será el despliegue, la otra la operación en sí y posteriormente el redespliegue Buenos días, mi nombre es Irvin Sánchez Nosotros tres somos estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá y hoy vamos a partir hacia una gira a Gunayala a compartir con las personas que viven en las comarcas dar atención primaria Y bueno, esto nos nació a nosotros hace unas semanas y bueno, junto con la Universidad y el Ministerio de Salud logramos concretar la actividad y bueno, hoy lo vamos a hacer junto con el Senafrón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.